Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos y bienvenidos aquí a Encuentros a este recorrido por la actualidad de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana en televisión del Mediterráneo en esta cita que tienen todos ustedes con nosotros los domingos a partir de la una de la tarde. En nuestro programa de hoy les vamos a ofrecer, recogemos imágenes de lo que ha sido esa visita histórica de la Virgen de los Desamparados, la patrona de los valencianos, por primera vez al centro penitenciario de Picassent. Una visita inolvidable, la que más de 700 presos pudieron acercarse para pedir, para orar a la patrona y también las madres allí internas ofrecían a sus niños a la patrona de los valencianos. Como decimos, una visita histórica que por primera vez permanecía durante dos días en el centro penitenciario de Picassent y que también ofreceremos a continuación más datos. Y también les ofreceremos en el programa de hoy imágenes de lo que ha sido otra iniciativa, una iniciativa protagonizada por jóvenes, la Night Fever, jóvenes que salen a la calle, a las calles del centro histórico de Valencia, en este caso, pues cerca de la parroquia de San Nicolás de Valencia, pues para invitar a los viandantes y a otros jóvenes y personas que pasean por la calle a entrar al templo, a tener un encuentro con el Señor, a orar, a tener un momento de paz y de silencio. Y también hoy, con motivo, el próximo 9 de marzo de la jornada del día del seminario, en el caso concreto de la diócesis de Valencia, pues tenemos unos invitados que nos van a hablar de la vocación sacerdotal. Contaremos con el rector del seminario mayor, la Inmaculada de Valencia, don Fernando Ramón, y tres seminaristas de cuarto curso que nos ofrecerán sus testimonios. Todo esto y mucho más a continuación aquí en Encuentros. Pues entramos en materia y, como les decíamos, lo dedicamos nuestro primer apunte informativo a esa visita inolvidable, una visita histórica de la Virgen de los Desamparados al centro penitenciario de Picassent. Unas imágenes muy emotivas, más de 700 presos rendían homenaje a la patrona, se acercaban a ella para pedir, para orar y tener un encuentro cercano a la Mare de Déu. Vamos a recoger imágenes de esta visita histórica a Picassent. Vamos a verlo. En torno a las cuatro de la tarde llegaba a las puertas del centro penitenciario en Picassent, el coche acristalado con la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados. La Mare de Déu iniciaba así una visita histórica, ya que se trata de la primera vez que la patrona visita la prisión. El motivo, el 600 aniversario de la Archicofradía de la Virgen, recordando así uno de sus fines fundacionales y de la propia imagen vinculada desde su origen a la atención de cautivos y condenados. A su llegada la imagen fue recibida la entrada por capellanes, voluntarios, funcionarios y autoridades penitenciarias, donde se realizó una oración. Desde allí fue trasladada hasta el Salón de Actos de la Unidad de Preventivos para presidir otra oración acompañada de reclusos. La Mare de Déu permaneció en el centro penitenciario hasta el domingo. Durante el fin de semana se celebraron misas y oraciones en diferentes módulos de la prisión con reclusos, enfermos, jóvenes y madres con niños. La visita también coincide con una fecha significativa, ya que el 24 de febrero de 1409 fue el día en el que el Padre Jofré pronunció en la Catedral de Valencia el famoso sermón que alentó a los valencianos a la caridad con los locos e inocentes. Pues bellas imágenes de esa visita que recordaba, como bien decía nuestra compañera Marta Almela en el reportaje, pues recordaba ese fin fundacional de la atención de la labor de la Mare de Déu a los cautivos, a los condenados, hace más de 600 años. Y seguimos aquí en Encuentros con más temas de actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana porque, como saben, el próximo 9 de marzo en la Diócesis de Valencia celebramos la jornada, el día del seminario. Y con este motivo, y porque también es una de las prioridades pastorales de nuestro arzobispo, de don Carlos Osoro, la pastoral vocacional, pues hemos invitado al rector del Seminario Mayor la Inmaculada de Valencia, don Fernando Ramón, a quien acompañan, en este caso, tres seminaristas de cuarto curso del seminario en Moncada. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Don Fernando Ramón, aquí lo tenemos a nuestra derecha, y a él, como decimos, le acompaña, Domingo Pacheco, Camilo Ruiz y Jorge Sequi. Con ellos hablaremos más adelante porque nos ofrecerán su testimonio. Y don Fernando, en un contexto de sociedad quizás secularizada, de pensamiento laicista, en la que la fe quizás a veces no está de moda, sin embargo, frente a esta situación, hay datos muy buenos en el Seminario Mayor de Moncada porque el número se mantiene, incluso crece de seminaristas, hay muchas vocaciones en Valencia, ¿no es así? Bueno, depende. Buenas tardes, María José. Sí, gracias a Dios el número en los últimos años ha crecido. Eso no significa que sean suficientes o que no pudiera crecer más. Nosotros, lógicamente, siempre deseamos, cumpliendo el mandato del Señor en el Evangelio, rogamos al dueño de la Mies que envíe operarios a su Mies, ¿no? Que ciertamente nuestra diócesis es grande, tiene muchas necesidades y tiene también mucha voluntad de ayudar a otras diócesis, pues del tercer mundo, enviando misioneros, hay muchos sacerdotes que desearían ir a misiones también y que el Señor Arcebispo me consta que también está por la labor. Por tanto, pedir por las vocaciones y que aumente el número de vocaciones en Valencia es una riqueza para la Iglesia y hemos de seguir trabajando, ¿no? En esto nunca es bueno confiarse. Claro que sí, porque estamos en un contexto, como decíamos, que no está a lo mejor demasiado bien visto, ¿no? Esa opción por el sacerdocio no es a lo mejor en la sociedad demasiado comprendido. Sin embargo, decimos datos del Seminario Mayor en Valencia, son 74 seminaristas, este año han entrado 20 seminaristas de nuevo ingreso, datos que también hay que estar contentos. Sí, ciertamente el número es, comparativamente, es bueno, ¿no? Es bueno, lo cual nos alegra, ¿no? En ese sentido no podemos decir lo contrario, pero como te digo, ojalá fueran más, ¿no? Ojalá fueran muchos más, porque las necesidades son grandes. Y es verdad lo que dices del contexto secularizado de la sociedad y que las vocaciones solo pueden nacer de la vida cristiana y de una vida de fe, ¿no? Eso es muy importante, por eso es la vida de la diócesis, de cada parroquia, de cada comunidad cristiana concreta, donde el Señor puede llamar y puede ahí encontrar también una resonancia a su llamada y una respuesta afirmativa, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Que la fe, pues, se anuncie, se viva, se celebre, y ahí, pues, ese es el caldo de cultivo donde pueden surgir las vocaciones, en las familias, en las escuelas cristianas, todo, en una sociedad, digamos, secularizada es más difícil que surjan si no es en esos ámbitos. En el caso concreto de Valencia, es una prioridad del arzobispo don Carlos Osoro y, de hecho, pues, esa formación se trabaja desde muy incipiente, ¿no? Ese discernimiento vocacional, contamos con un centro de orientación vocacional, quizás todos estos elementos favorecen, ¿no? Esa acogida, ese acompañamiento a los jóvenes que tienen esas dudas y deciden luego optar, ¿no?, por este estilo de vida. Sí, ciertamente siempre se ha trabajado en Valencia y en todos los lugares hay un discernimiento y una criba, digamos, antes del ingreso en el seminario, como no puede ser de otra manera, para ver si los indicios que hay son de vocación ciertos, ¿no? Aquí en Valencia, don Carlos, cuando llegó, manifestó su preocupación por este tema y su interés, y ese interés se cristalizó en una reapertura del centro de orientación vocacional, ¿no? Y eso yo creo que es un factor que, lógicamente, ayuda, ¿no?, porque eso dinamiza, es una visualización concreta, es una dedicación de un sacerdote, concretamente, pues, a todo este tema y eso, pues, lógicamente tiene sus frutos y tiene su... Y luego, pues, también el trabajo de tantos sacerdotes en cada parroquia, ¿no? O sea, yo siempre que me encuentro con sacerdotes digo, vosotros sois los que tenéis que echar las redes para que en el seminario haya gente, si vosotros no me dais, entre comillas, trabajo, no, es un trabajo de todos, no se puede decir que sea una persona u otra, sino en general, ¿no? Es el trabajo de toda una iglesia preocupada por las vocaciones, el pastor, digamos, el que está en la cabeza de la iglesia, muy preocupado y todos preocupados como él y con él, ¿no?, para que el Señor, pues, continúe llamando porque él no deja de llamar y encuentre generosidad en la respuesta de los jóvenes. El día 9 celebramos el día o jornada del seminario. ¿En qué consiste este día? Pues, bueno, es un día en el que los objetivos fundamentalmente son dos, ¿no? En primer lugar, pues, dar a conocer la realidad del seminario como una comunidad viva, como una comunidad, pues, formada por un grupo de jóvenes que están preparándose y los formadores que somos nosotros, un equipo en el seminario de la Inmaculada, cuatro formadores, que la gente conozca el seminario, que sepa que está abierto y que está dispuesto a recibir a los jóvenes que manifiestan esa vocación, ¿no? Para muchos es una sorpresa, en muchos casos, descubrir el seminario, ¿no? Y también que los seminaristas puedan dar testimonio de su propia vocación, puedan hacerse presentes en las comunidades, porque eso siempre crea resonancia en otros, ¿no? Igual otro se puede plantear, y si a este le ha pasado, ¿por qué no me puede pasar a mí? ¿Por qué no puedo tener yo también vocación, no? Eso siempre es un testimonio. Claro. De hecho, en el programa de formación de los seminaristas, de los futuros sacerdotes, se contempla, pues, la teoría, ¿no? Obviamente, es un ciclo intenso de formación, pero también se está dando mucha prioridad a esa pastoral, a esa salir a la calle, a ofrecer el testimonio, convivir con las familias, ¿no? Visitas a arciprestazgos, a parroquias, a comunidades. Sí, lógicamente, la formación no puede limitarse solo, digamos, a una formación teórica. Tiene como unos ámbitos que son propios, ¿no? Además de la formación intelectual en la Facultad de Teología, la formación espiritual, la formación comunitaria, lógicamente también está la formación pastoral, que es el comenzar a tener experiencias concretas en parroquias de esa vida pastoral de la Iglesia a la que ellos se preparan a servir, ¿no? Que siempre es un estímulo para decir, ostras, tengo que formarme bien, para dar respuesta a todas estas realidades, ¿no? Claro. Precisamente estamos viendo imágenes de lo que es el día a día en el seminario. Esto es el seminario mayor, la Inmaculada de Moncada. Por ejemplo, vamos a dar paso ahora a los testimonios de los seminaristas que nos acompañan. Ellos son de cuarto curso. Por ejemplo, Domingo Pacheco, tú eras estudiante. De repente, o no sé si de repente, decides optar por formarte para ser futuro sacerdote. ¿Cómo es esa llamada? ¿Cómo sientes la llamada y cómo la comunicas? Bueno, pues yo cuando era más joven sí que me lo había planteado, pero no me lo había planteado seriamente, porque sí que era bueno. Y cuando era monaguillo en mi pueblo, en Follos, sí que había pensado, bueno, quizás, pero no. No lo veía, no me resultaba atractivo. Sí. Sin embargo, con el paso del tiempo y conforme me fui haciendo más mayor, fui descubriendo que quizás el Señor me estaba llamando a ser sacerdote. Claro, en el momento en que me lo planteé, no las tenía todas, pero sí que sabía que si el Señor me llevaba a ser sacerdote, valía la pena intentarlo. Y descubrir si era eso, porque si era eso, estaba convencido de que sería para bien. Camilo y Jorge, vosotros también tenéis un testimonio que ofrecernos. También estaréis trabajando, incluso estudiabais compaginando el trabajo. ¿Cómo decidís dejarlo todo? No sé si hay que tomar esa decisión con renuncias o son cosas más positivas las que habéis encontrado en este nuevo camino. ¿Cómo fue vuestro testimonio, vuestra llamada, Camilo? A mí, personalmente, como ha dicho Domingo, es verdad que desde pequeño nunca fue una posibilidad, nunca fue una opción, pero sí que es verdad que la vida en esta llamada al sacerdocio para mí ha significado una llamada a concretar el lugar que el Señor quiere para mí y sobre todo la historia que el Señor quiere conmigo. Entonces, en este tiempo de formación, en este tiempo de convivencia en el seminario, la experiencia que tengo es que el Señor en esa llamada ha ido confirmando que tiene una historia personal conmigo, una historia personal conmigo en mi historia, en mi situación concreta. Y sobre todo, como decía don Fernando, que en este camino de discernimiento, el Señor me ha puesto personas, sacerdotes, familias, que me han ayudado a dar ese paso y sobre todo el nivel testimonial que he visto en muchas vidas de personas que el Señor ha puesto a mi alcance. Entonces, eso para mí ha sido un factor que me ha ayudado mucho para tomar esa decisión, entrar en el seminario confiado. Y en tu caso, Jorge, porque quizás la sociedad, es lo que antes comentábamos, no comprende del todo o no favorece que optemos por este estilo de vida. Yo creo que todo es ponerse un poco a la escucha y escuchar a ver por dónde sopla el espíritu y por dónde va la voluntad del Señor. Yo en mi caso, yo estuve alejado de la iglesia desde que me confirmé por circunstancias laborales, de estudios, amigos, etc. Incluso circunstancias que hoy en día se puede ver mucho joven. Y en mi caso, a los 28 años, sentí una necesidad de visitar la iglesia, de comenzar a volver a escuchar la palabra de Dios, volver a compartir. Y es donde conseguí, o consiguió, mejor dicho, volver a ilusionarme, volver a sentir esa chispa de vida en el interior de uno. Y poquito a poco, pues eso fue madurando y fue desembocando en vocación hacia el sacerdocio. Yo tampoco lo tenía muy claro. Yo tampoco he tenido pensado nunca ser sacerdote. No me lo había planteado nunca. De hecho, como ya he dicho antes, pues incluso me llegué a separar de la iglesia. Pero de algún modo, pues cuando uno se pone a la escucha y se pone a escuchar, la palabra, lo que le dice, las predicaciones, la gente, las personas, todo el mundo, ¿no? Pues va descubriendo que hay cosas que te van tocando el corazón, que te van marcando. Y si uno es capaz, pues de descubrirlas, pues es, notas como Dios te va guiando hacia una línea. Y yo, pues gracias a Dios, pues conseguí verlo, con ayuda, por supuesto, porque siempre se necesita la mediación, pero conseguí encontrar ese camino, esa luz que le aporta eso a mi vida. Y digamos que ya estabais en el camino, pues ya con estudios, con una profesión, porque en el caso de Jorge tú estabas haciendo, o habías hecho ingeniería electrónica, en el caso de Camilo, arquitectura, y decidís dejarlo, ¿no? Dejar estos estudios, dejar ese trabajo, porque es quizás la llamada al Señor lo que más os reporta, ¿no? Sí, la verdad que sí. En un primer momento, cuando te lo planteas, dices, bueno, está claro que tienes que hacer renuncias, pero como en toda opción de vida, es decir, cuando uno hace una opción de vida, siempre tiene que haber una serie de renuncias. Yo, por lo menos en mi caso, voy comprobando que lo que en un primer momento me parecían dificultades, poco a poco el Señor va trabajando en eso y va trabajando en la vida de cada uno y también pues te va preparando un poco. Esto a primera vista no parece fácil, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo y siempre pidiendo perseverancia, parece que si es esa la voluntad de Dios, se va dibujando en la vida de cada uno para que pueda elegirla. La verdad es que sí, importantes los testimonios, don Fernando, que nos ha traído hoy al plató de encuentros. Por cierto, en esta jornada del día del seminario hay que recordar que esta tarde tienen un musical en el seminario. Sí, esta tarde dentro de los actos que hemos preparado con motivo del día del seminario, nos apetecía abrir las puertas de nuestra casa para que la gente pueda venir y conozca el edificio, el lugar concreto donde viven los seminaristas. Entonces, esta tarde a las seis tenemos un musical que van a representar unos jóvenes de la parroquia Nuestra Señora del Yuc de Alcira, San Francisco de Asís. Sobre la vida de San Francisco de Asís. Sobre San Francisco de Asís. A las seis, si alguien se anima está invitado a participar. Pues en esa cita a ver si nuestros telespectadores se acercan, también para conocer el seminario. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, a don Fernando Ramón, el rector del Seminario Mayor la Inmaculada de Valencia, que está ubicado en Moncada. Y a los tres seminaristas, adelante y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Pues nosotros vamos a seguir con más temas porque tenemos preparadas los resúmenes de esas portadas de las publicaciones diocesanas de la Comunidad Valenciana. Vamos a verlo. Al centro de acogida Mare de Déu del Lledó, dedica su portada Hoja Parroquial, el Semanario de la Diócesis de Segorbe Castellón. El reportaje principal explica el trabajo realizado en este centro de titularidad municipal, gestionado por Cáritas Diocesana desde hace más de 15 años. Un hogar que reconstruye vidas. También una entrevista a Antonio Abba, antiguo residente del albergue, que ofrece su testimonio de esperanza. La escucha de la vocación sacerdotal, así titula su carta pastoral, el obispo Monseñor Casimiro López Llorente. Y la publicación recoge las pautas para vivir la cuaresma, extraídas del mensaje del Papa Francisco para este tiempo litúrgico. A la jornada diocesana de catequistas dedica su portada Noticias Diocesanas, la publicación quincenal de Orihuela Alicante. Bajo el lema 450 años evangelizando la diócesis, ha organizado este encuentro de catequistas el próximo 9 de marzo en la localidad de Benidorm. A esta jornada también dedica su carta pastoral el obispo Monseñor Jesús Murgui. Las crónicas recogen, entre otros asuntos, el inicio del ciclo Fe-Cultura de 2014. Continuamos con el recorrido fotográfico de la visita pastoral del obispo. Y las páginas de Vida Consagrada anuncian la próxima edición del Festival de la Canción Vocacional. Esta semana, Paráula visita el centro penitenciario de Valencia ubicado en Picassent, junto a la imagen peregrina de la Mare de Déu. Por primera vez, la Virgen visita a los presos en la cárcel. Emoción y mucho sentimiento durante los tres días que la imagen de la Mare de Hueta permaneció en prisión. Además, el Semanario de la Diócesis de Valencia anuncia que el próximo viernes 7 de marzo, los valencianos podrán ver la imagen original de la Virgen de los Desamparados totalmente restaurada. Será a las 7 y media de la tarde en la Basílica. Desde Roma escribe esta semana su carta pastoral Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Valencia, bajo el título La Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica. Además, la Night Fever une en oración a jóvenes de Valencia con los de varias ciudades alemanas, a Berdín, Cork y Chicago. Pues llegamos al punto final de nuestro programa de hoy de Encuentros aquí en Televisión del Mediterráneo y nos vamos a despedir con imágenes de lo que fue la iniciativa de evangelización juvenil, la Night Fever, jóvenes que salen a la calle para invitar a los viandantes a entrar, en este caso concreto, en la parroquia de San Nicolás, pues para obtener un momento de acercamiento a Dios, para orar, pedir y tener un momento de paz y silencio. Vamos a dejarles con esas imágenes y con el testimonio de uno de los jóvenes que participaron en esta Night Fever en San Nicolás y nos vemos la próxima semana dentro de siete días aquí en Encuentros en Televisión del Mediterráneo. Y volveremos con más temas de actualidad de la Iglesia de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues yo la verdad es que recuerdo que cuando me hablaron por primera vez de Night Fever, sinceramente no le presté mucha atención. Y claro, entonces luego cuando fuimos a Alemania a conocerlo, pues claro, la cosa cambió, ¿no? Me di cuenta de lo bonito que era y de la necesidad realmente que España necesitaba de conocerlo. Es muy bonito ver cómo el Señor actúa a través de todos los jóvenes que formamos este grupo, ¿no? Y salimos a la calle como los primeros apóstoles, ¿no? Es que es renovar esa necesidad de compartir con los demás lo que uno siente, lo que uno ha conocido. Un voluntario simplemente se deja hacer. Una vez me regalaron una cruz que por detrás había un mensaje, un letrero que decía, cuento contigo, lo que Jesús contaba, vi que Jesús contaba conmigo. Y entonces me di cuenta de que realmente Jesús cuenta con cada uno de nosotros. Nos necesita. Es algo increíble no ver todo un Dios como necesita a las personas para poder llegar a los demás. Y poder ser instrumento de eso es algo grandioso, ¿no? Llegó a mis oídos una frase que decía que todo el mundo merece conocer a Dios. Que todo el mundo merece tener la oportunidad de conocer a Dios. Entonces, si nosotros que conocemos a Dios no lo proclamamos, no lo gritamos a todo el mundo, esa gente se queda sin esa oportunidad. Es también increíble ver como el Señor va poniendo las baldosas en tu camino, ¿no? Como nosotros no necesitamos hacer nada, nos lo da todo el hecho. Pasan diferentes sentimientos a lo largo de la noche, incluso sentimientos encontrados. Hay veces que tienes mucha alegría y muchas ganas de acercarte a alguien y decirle que Dios lo ama y que tiene ganas de encontrarse con Él, pero a la vez tienes un poco de miedo, ¿no? Entonces, porque no sabes cómo te va a responder la otra persona. Pero, ¿sabes qué? Es que vale la pena. Es muy emocionante y muy curioso también observar los rostros, las caras de la gente cuando sale, ¿no? Es muy bonito poder ver quién sale con lágrimas, con emoción y, bueno, pues, es muy bello ver cómo el Señor toca los corazones de la gente. La verdad, eso es fascinante. En Night Fever intentamos crear un clima ideal para que cuando una persona que haga mucho tiempo que no se acerca a la iglesia entre, se sienta como en casa y se quitan todas las luces eléctricas y se dejan solamente las luces de las velas. Entonces, uno cuando llega, ve ese mar de velas que cada una de ellas representa una introducción y, bueno, entonces, Él con su vela también puede contribuir a crear ese rostro. Ha sido fantástico poder contar con el apoyo de don Carlos, que desde el principio él como arzobispo se ha volcado totalmente por este proyecto y nos ha abierto las puertas en par en par de la ciudad de Valencia. Una imagen fundamental y que muchas veces pasa desapercibido es la gente que llena la iglesia con los bancos, los propios cristianos que vienen a ver esta noche, no solamente los misioneros, sino también la gente que nos acompaña, todas esas personas que están ahí sentadas. Es muy importante cuando una persona alejada de la iglesia de repente vuelve a entrar después de mucho tiempo, que vea una iglesia llena, que no vea una iglesia vacía. La tarea importantísima que hace que el resto de cristianos, el resto de iglesia, recen por todos los misioneros que estamos en la calle. Y sentir ese apoyo, el ver que somos una gran familia en realidad y que como una iglesia unida, pues trabajamos todos. La oración es la base para que cualquier evangelización salga adelante. Bien, Night Fever es misericordia, Night Fever es encuentro, es entrega, es compartir, es misión, es oración, es recogimiento, es una bendición. Night Fever es universal. Que todo el mundo venga, es bienvenido. Night Fever no es solamente para los alejados, Night Fever es para todos. Night Fever es universal. Light Fever es universal. Night Fever es universal. Música ¡Suscríbete al canal!